Música 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 No sé si me decían que te pidiera que te quedara, era nuevo a mi corazón que no entendí. El destino ha cambiado nuestro rumbo, después de tanto tiempo que no supe de ti. Hoy te encuentro y me pareces tan hermosa, tan hermosa que la imagen que tengo de ti. Dime si tu corazón manparela y el recuerdo del amor que un día teniste por mí. Que tu mente aún se encuentra en ese sentimiento, que a veces no se venía a buscarse para ti. Dime, corazón de la mano te lo ruego, que es así permíteme quedarme junto a ti. Junto a ti, nunca de ti. Como quiero que no entendí, el destino ha cambiado nuestro rumbo, después de tanto tiempo que no supe de ti. Hoy te encuentro y me pareces tan hermosa, más hermosa que la imagen que tengo de ti. Dime si tu corazón manparela y el recuerdo del amor que un día teniste por mí. Dime si tu corazón manparela y el recuerdo del amor que un día teniste por mí. Dime si tu corazón manparela y el recuerdo del amor que un día teniste por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!